hola amiguitos y gracias a todos por las muchas suscripciones que permitieron la continuación de la asociación de youtube ahora veremos cómo construir una tercera mano con seis brazos flexibles y pinzas de precisión por todo hemos gastado sólo poco más de 5 euros y hemos reciclado el marco de un viejo disco duro además del antiguo disco duro necesitamos dar seis brazos flexibles y seis clips de cocodrilo el marco del disco duro sólo servirá para hacer peso y hacer más estable en la base de plaques a la empresa en 3d y que tendrá como principal función de fijar los brazos para hacer coincidir las posiciones de los agujeros desde los tornillos importamos las exploraciones del marco del disco duro en el software de gráficos vectoriales yo elegí inkscape dibujamos la posición de los agujeros y de los tornillos y del tamaño del disco duro guardamos el archivo de inkscape y lo importamos en thinker card una aplicación en línea para dibujar objetos sin 3d y 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 una vez que el dibujo está completo lo exportamos y después creamos el archivo g-code para la impresora 3d y en la descripción o en mi blog encontrará el enlaces para descargar el proyecto 3d de la base con la lista completa de los materiales necesarios para hacer toda la tercera mano también encontrará en este proyecto en thinker card de thinkvert by minifactory y pongo el enlace en la parte superior de la pantalla después de crear el g-code vamos con la impresión en la parte superior de la pantalla encontrará enlaces a los tutoriales de impresión 3d una vez que la impresión de la base ya finalizado pasamos al montaje primero tenemos que agrandar los agujeros de los extremos de estos brazos flexibles para permitir la inserción de las pinzas y utilicé un instrumento de medición para determinar con precisión el calibre de la punta en mi caso puse cuatro pinzas grandes y dos pequeñas pero en su lugar puedes montar seis pinzas idénticas con una punta escalonada nos agrandamos los agujeros del tamaño apropiado insertamos las pinzas en los brazos flexibles haciendo un poco de fuerza para obtener más solidez se puede pegar con pegamento de dos componentes o fijar con tornillos autorroscantes o con tornillos pasadores a este punto atornillamos los brazos en la base estos también podrían fijarse más firmemente con pegamento de dos componentes o tornillos autorroscantes para arreglarlos mejor en la base usamos una llave fija o una llave inglesa después de fijar los brazos en la base insertamos la vaina termo retrátil en las pinzas para proteger los cables los objetos que pondremos en la nuestra tercera mano ponemos las patas de goma en el disco duro para que se adhiera mejor a la superficie de trabajo y para evitar arañazos en la mesa de trabajo fijamos con los tornillos la nuestra base en el basidor del disco duro este último sólo tiene la función de hacer más pesado y por lo tanto más estable será la nuestra tercera mano y y y y y y y Gracias por ver el video. Esta tercera mano puede ser útil para soldar y desoldar diferentes cables en una placa eléctronica. Como se puede ver en las imágenes, dos pinzas sujetan la tarjeta y las otras cuatro sostienen cuatro cables. Con este otro ejemplo, dos pinzas sostienen la tarjeta, la tercera pinza sujeta el bobinado y la quarta una lupa. ¡Gracias! Con este soporte podemos soldar varios conductores al mismo tiempo. O realicés varias soldaduras secuencialmente sin tener que colocar el soldador en cada una lupa. Para soldar tapones y conectores de audio. Ahora le mostraré como se puede enambrar un hilo en una aguilla de cocer con poca habilidad manual y poca visión. Como siempre nos vemos en el video. descripción encontrará los enlaces a todos los componentes del proyecto con las diferentes sugerencias para construirlo si te gustó este vídeo haz clic en me gusta si desea mantenerte autorizado haga clic en el botón rojo nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias por ver el video.